¿Cómo aprovechar esta época como la Navidad para conectar con aquellas personas que pueden ser tus potenciales clientes? Pues hoy te lo comento, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 590. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, este apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender. Y claro, todo, 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 todo lo que necesitamos cuando estamos por lanzar un nuevo proyecto, un nuevo servicio, abrir las puertas al público para que nos conozcan con nuestros servicios, con nuestros productos. Ya saben, de esto se trata este videopodcast que sacamos todos los días con contenido de calidad para apoyar, empoderar y acompañar a todos aquellos que están pues ahí del otro lado emprendiendo, ¿no es cierto? Y hoy estamos muy contentos, estamos viernes, viernes 25 de diciembre del 2020. Espero de todo, de todo corazón que tengan una Navidad maravillosa, llena de magia, llena de alegría, llena de prosperidad, de que sea momento de reflexión. Bueno, bueno, el capítulo anterior estábamos un poco más reflexivos, pensando y todo, pero ahora llenémonos de júbilo, de alegría, de esperanza, porque las cosas se pueden, ¿sí? Se pueden hacer. Y bueno, hoy tenemos un programa cortito, pero vamos a hablar un poco, digamos, de la oportunidad de hacer negocios, o de la manera que tenemos de conectar, de aprovechar estas épocas en que la gente está más abierta, más con ese espíritu navideño, para poder conectar, para poder hacernos escuchar o que la gente nos recuerde nuevamente para poder hacer negocios. ¿A qué me refiero? Bueno, y bueno, antes que nada, que ya vamos a entrar en materia, invitarles a que visiten katiaman.com. Este, nosotros estamos creciendo como agencia y este año ha sido maravilloso para nosotros. Hoy le damos la cordial bienvenida de manera formal a María José Armijos, quien ella va a entrar como pues creadora de contenido, está ya pues como creadora de contenido dentro de katiaman.com. Y juntos día con ella somos cuatro personas que estamos pues trabajando, ingeniándonos con mucha creatividad, mucho pensamiento crítico también para implementar estrategias de marketing digital para nuestros clientes, ¿no es cierto? Así que pues bueno, visiten katiaman.com. Si tienen ojos, si tienen dudas, inquietudes, si quieren contactar con nosotros, ahí tienen un formulario katiaman.com slash contactar, lo pueden hacer. Y nada, realmente que estoy muy, muy contenta. Hoy estoy grabando este día mismo porque de manera un poco, digámoslo, corta y rápida, llena de alegría y entusiasmo porque hoy obviamente también tengo una reunión con los familiares de mi esposo. Así que pues vamos a hacer una cena maravillosa. La semana que digo ayer hicimos con mi familia, que lo cual estuvo genial. Y esto es parte, ¿no?, de estas reuniones familiares que a la medida de lo posible, tomando las medidas de seguridad, lo podamos hacer. Pero bueno, vamos a entrar en materia de forma muy rápida. Y es que lo que quiero traerles es que estas épocas ayudan muchísimo para que tú, que espero que hayas hecho las tareas, hayas juntado en una base de datos, en un archivo, en un Excel, en una hoja de cálculo de turno, como mínimo, ¿sí?, todos tus clientes y que los tengas segmentados. ¿Cuáles son clientes? ¿Cuáles fueron clientes? ¿Cuáles son prospectos y que todavía aún no lo son? ¿O cuáles son aquellos contactos que incluso pueden servirte como alianzas a futuro? En fin, toda esta categoría. Y aquí estamos hablando de varios tipos, ¿no? Hemos dicho clientes, quienes han sido clientes y de pronto este año ya no lo fueron, quienes son prospectos que están por, estamos calentando motores para que se hagan nuestros clientes. Y también, por el otro lado, contactos, gente que podemos incluirlos en nuestro newsletter, como alianzas o como que en algún momento interactuamos, ya sea, por ejemplo, en mi caso, como entrevistas, si se dio un webinar en conjunto, en fin, muchísimas situaciones que hoy por hoy hay que juntar todo eso. Y como les digo, ¿para qué vamos a hacer esto? Pues porque ahora, como empresa, seguramente tú habrás hecho tu tarjetita, tu video de Navidad, para hacerles llegar a estas personas. Esta es una manera muy buena de que te recuerden que tú existes y que tú aproveches de manera muy natural, siendo obviamente entregando mensajes de amor, de esperanza en esta época, pero que recuerden, o sea, hacerles recordar que nosotros estamos ahí para servirles en el campo, en el sector en el cual tú estás, ¿no es cierto? En nuestro caso, por ejemplo, marketing digital, en el tuyo será, pues no sé, de la construcción, temas de leyes, de si eres un conjunto, un bufe de abogados, en fin, esto es súper importante hacerlo. Y recordar diferentes canales por los cuales nos podemos comunicar. Obviamente las redes sociales, para aquellos que me siguen en las redes sociales, he estado activando, porque como alguien dice, en casa de Herrero Cuchillero de Palo al inicio, bueno, yo siempre he sacado contenido de manera diaria, ustedes lo saben, a través del podcast, pero pues lo hacía en un formato, digamos que de alguna manera un poco monótono, ¿no? Y me di cuenta que, claro, incluso porque algunos clientes ya me lo comenzaron a pedir, el tema de gestión de redes sociales, en redes sociales se necesita muchísima creatividad. Y estas épocas te ayudan muchísimo para promocionar contenido anterior, que tú hayas de hecho enfocado un poco a este tema. Por ejemplo, ahora estoy sacando yo este podcast navideño, en el cual te estoy enseñando cómo puedes aprovechar esta época para hacer esta base de datos, clasificarle, es súper importante clasificarla, subirle a tu newsletter, y enviar un mensaje personalizado a cada uno de ellos. Nosotros, por ejemplo, en la agencia ya hicimos algunos mensajes, unos para el newsletter en general, otros para los que son prospectos, otros para los que han sido de alguna manera parte de alguna alianza, y aquellos prospectos, o aquellos que dejaron de ser clientes por obvias circunstancias, como para que vuelva a incorporar alguna nueva estrategia, ¿no? Esto que hay en un newsletter. ¿Qué otra cosa más que también hemos visto? Hay muchas personas que el canal de correo, pues no siempre lo tienen a la mano, no siempre lo abren, ¿no? Entonces tú quieres impactar en la fecha que es. Así que en el caso que tú tengas un teléfono, puedes tranquilamente crearte una lista de difusión a través de WhatsApp Business y enviarles un mensaje igual clasificado por tipos de clientes, ¿no es cierto? De hecho, estamos el próximo año, espero sí o sí ya relanzar la academia, que tuvimos algunos problemas y no lo pudimos lanzar este año, pero ahí también vamos a lanzar un curso de WhatsApp Business, así que estar pendientes. En todo caso, puede ser por WhatsApp, puede ser por redes sociales, puede ser por un correo a través de un newsletter, este puede ser como te imagines, si es que tú puedes. Y de hecho, me pareció genial, imagínense. El día de ayer recibí un mensaje súper bonito que no me lo había esperado y era que a una persona que pues yo le entrevisté en el podcast, tenía ella un emprendimiento sobre un tema en especial y hace un año yo le hice gasto de ese, de sus servicios. Ahora me escriben y me dice somos de tal empresa y pues le tenemos una pequeña canastita. Entonces digo, guau, qué chévere, ¿no? Y era una canastita, de hecho, para quienes me siguen, voy a hacer, voy a mostrar las fotos de lo que me llegó. Entonces, este, genial, o sea, súper lindo detalle. Es una manera de aprovechar estos eventos, sea Navidad, hoy estamos en Navidad, después puede ser pretexto año nuevo, puede ser carnaval, puede ser el cumpleaños de la persona, puede ser pues el día de la madre, el día del padre, todos los que estamos haciendo negocios, debemos utilizar estas fechas para conectar con nuestros clientes y hacernos presentes, hacernos que seamos, que estemos presentes en su mente, ¿sí? Porque esto, esto es parte de que, como alguien, no me acuerdo, me parece que decía Vilma Núñez, son los, los puntos de contacto. Mientras más puntos de contacto tú tengas con estos posibles o potenciales clientes, más posibilidades tienes de que te compren. ¿Por qué? Porque la psicología de la, de la gente de nosotros funciona así, ¿no es cierto? Así que, pues bueno, como les decía, también remato con que a mí también me hicieron llegar incluso algo físico, que si tú tienes la posibilidad de enviar algo personalizado, algún detallito, incluso me llegó una caja, como les digo, les voy a dejar, este, en las redes sociales, síganme en, en Instagram, pongan katiaman.com slash Instagram y automáticamente les va a llegar, o katiaman.com slash Facebook, o katiaman.com slash Twitter, bueno, en todas ellas o en LinkedIn, pues ahí les, les pondré las fotos de este, bello obsequio que me dieron una caja pequeña, que vino con unas tres cositas, pues una bebida, unas galletas, muy bonita, con una, obviamente, un papel de regalo, y es incluso una mascarilla y una toallita, entonces, claro, aprovechar el contexto para llegar, para hacerte presente, y es algo que te quedas, ¿no? Te quedas con eso, así que, ojo, mandar estos mensajes, ya sean virtuales, por cualquier medio, o este, físicos, personalizados, obviamente, para estar presente en la mente de tu consumidor, aprovechando estas temporadas, así que, pues bueno, con esto terminamos este programa, esta semana, deseándoles nuevamente una feliz Navidad, un venturoso año 2021, que sí, vamos a estar, no se preocupen, la próxima semana, también vamos a seguir lanzándonos estos podcasts, nuestra propuesta siempre fue, sacar podcasts todos los días, de lunes a viernes, sea feriado o no sea feriado, ¿para qué? Para estar siempre en contacto con ustedes, se les quiere mucho, mil gracias por estar ahí, ya saben, si a alguien le gusta este contenido, por favor, compártanlo, compartan con sus amigos, con sus seres queridos, si de pronto ustedes no, pero alguien sí, pues compártanlo, porque es información valiosa, que siempre compartimos aquí en el podcast, y nada, nuevamente, feliz Navidad, y nos vemos el lunes, chao, chao.